Les pido a todos que recuerden las reglas de la audiencia, es decir, todos enfocados los que están en la sala virtual a la Cámara. Antes de darle la palabra al señor fiscal para que continúe con la exposición de los casos, compartiendo en el Zoom el orden en el cual vamos a ir viendo las víctimas y los casos propuestos para este último tramo. Ha pedido la palabra la doctora Bello, así que le vamos a dar la palabra unos segundos. Gracias, señor juez. Todos saben, los que participan en este juicio, que esta querella ha intentado por todos los medios de que las audiencias se hagan en la Universidad Nacional del Sur y entre las múltiples causas que pusimos, una de las causas fue el tema del baño. En el cuarto intermedio fui al baño, no se puede usar el baño de acá, me dijeron que no hay otro baño, cosa que desde ya es ilógico, porque no creo que todos los que estamos, incluidos ustedes, no tengan un baño, lo cual me obligaron a salir a la calle, a ir hasta el automóvil club, estaban limpiando los baños, es decir, todo el cuarto intermedio, bueno, realmente es vergonzoso que un tribunal no tenga un baño. No solamente, es decir, yo tengo una patología en particular, tengo esclerosis múltiple y sufro de lo que se llama urgencia miccional, pero acá tenemos a la madre de Córdoba, que es una mujer de más de 80 años, y hoy, por hoy, acá, vayan al baño, no hay baño. No se puede usar, que se inundó, no sé. O vamos a la universidad, o pongan un baño químico, no puede ser que un lugar público no tenga baño. Eso es, digamos, mi queja. Esto nosotros ya lo advertimos. Es más, cuando vengan más gente, cuando vengan colegios, no nos vamos a poder arreglar con un solo baño. Así que, bueno, quería manifestar eso y a ver de qué manera lo soluciona el tribunal. Mi parte sigue insistiendo que el tribunal se constituya en la Universidad Nacional del Sur, donde hay baños, hay espacio, pero bueno, y si no, solucionar acá este problema. También. Muchas gracias, doctora. Se tiene presente. En relación a este tema que es cotidiano, quiero decir que no es una cuestión jurídica que gravite sobre el marco del desarrollo del debate. le digo dos cosas. La primera, que lo de la sede ya fue resuelto, está firme, está concluido. Y lo otro, respecto de lo cotidiano, las instalaciones ya fueron arregladas. Es una cuestión cotidiana, quiero decir, algo que pasa, es inevitable, tanto en estas instalaciones, como en la de la universidad, como en cualquier otra, este tipo de improvisos, en un proceso, que va a tener la duración que tiene este, por la intención y las características que usted conoce, es natural que este tipo de imprevistos pasen. Todos ponemos buena predisposición, los mejores recursos y la mejor intención en que esto se desarrolle con normalidad. Le pido las disculpas en nombre del tribunal, si no le supieron proporcionar otro lugar. Lo voy a hablar con el personal idóneo para eso. Y respecto al tema del baño, ya fue solucionado. Así que seguimos adelante. Si no hay otra cuestión de orden, señor fiscal, si está en condiciones, le doy la palabra. Le voy a pedir que comparta en pantalla, en el Zoom, el orden para que las defensas puedan saber por qué casos siguen. Muchas gracias, señor fiscal. Gracias, señor fiscal. Gracias, señor fiscal.